Ya que varias personas me han estado preguntando que cómo hago yo para encontrar artículos tan buenos y tan nuevos Pues decidí hacer este video en donde les voy a contar qué estrategias uso yo para poder mantenerme actualizado con artículos nuevos Obviamente tengo que decir que pues no me pagan por hacer publicidad, no recibo ningún tipo de pago por este tipo de videos Ojalá me pagaran, por favor páguenme Pero bueno, es algo que les quiero compartir, igual y muchos de ustedes ya lo hacen, ya lo llevan a cabo Pero pues muchos otros no, entonces vamos a verlo Una de las formas que yo utilizo para poder estar en constante actualización y conocer aquellos artículos que van saliendo recientemente Pues es gracias a Twitter, hay una cuenta que se llama PhysioMidScience que literalmente se dedica a hacer que se visualicen aquellos artículos científicos Que tengan que ver con la fisioterapia o con el ámbito de la rehabilitación Entonces en caso de que ustedes tengan Twitter lo único que tienen que hacer es seguir esta cuenta y activar las notificaciones Activar la campanita para que cuando ellos escriban un tweet con relación a un artículo científico pues les lleguen las notificaciones Ustedes puedan entrar y leer ese artículo en caso de que les interese Muchos están en Open Access pero pues muchos otros no Entonces lo que hay que hacer es simplemente buscar el DOI del artículo Y pues buscarlo en la base de datos de la paginita del cuérvito para que podamos leer el artículo Algunos son muy recientes y no van a estar en la base de datos de SciShow Entonces lo que hay que hacer es guardar ese tweet para que cuando esté en la base de datos de SciShow Podamos buscar el DOI y leer el artículo La siguiente forma es mi favorita Lo que hay que hacer es descargar una aplicación llamada Research Y entonces te metes a tu Play Store o a tu App Store y buscas Researcher Una vez que la encuentres lo que tienes que hacer es descargar la aplicación Este es el iconito, en mi caso no necesito descargarla porque ya la tengo descargada Lo que vamos a hacer es abrirla para enseñarles cómo es el proceso de registro para que sepan usar Researcher Entonces la abrimos y lo primero que te va a pedir es que te registres Ya sé que lo hagas con Facebook o con algún correo o con tu cuenta de Gmail En este caso lo voy a hacer con Facebook Pues es únicamente para el tutorial para que sepan llevar el proceso de registro en Researcher Lo vamos a hacer con mi Facebook Una vez que nos metemos, pues esperamos a que se haga el registro Y le damos a aceptar a los términos y condiciones El botón de arriba solo es para aceptar recibir marketing En este caso le vamos a dar, pues que así está bien, no necesitamos correos de marketing Bueno, una vez dentro nos va a preguntar qué tipo de investigadores somos Si de tipo académico, de tipo comercial o médico O si solo nos interesa la ciencia Vamos a seleccionar médico y le vamos a dar Next Después nos va a preguntar en qué institución trabajamos o en qué institución estudiamos Esto pues no es necesario, podemos omitirlo Así que simplemente le vamos a dar Next sin poner nada Luego nos va a arrojar todas las áreas de investigación en las que podemos acceder Tienen muchísimas geografías, ciencias de la tierra, negocios, física, matemáticas, ciencias sociales Son muchísimas, química Nosotros nos vamos a ir a la parte de medicina y ciencias de la salud Entonces vamos a seleccionarla y le vamos a dar Next Luego nos va a arrojar pues todos aquellos temas que nos interesan De acuerdo, aquí hay que seleccionar todos los temas dentro del área de la salud y las ciencias de la salud Que pues nos interesan Hay un menú en el que podemos elegir aquellas que nos interesen O podemos buscarlas, de acuerdo Entonces por ejemplo aquí vamos a buscar rehabilitación Seleccionamos y se queda seleccionada Podemos seleccionar las que nosotros queramos Los temas que queramos Y si por ejemplo nos encuentran en la lista Pues simplemente los buscamos Buscamos por ejemplo Sport Esto se va a quedar seleccionado en gris Y lo que hay que hacer es darle Next Ahora nos va a pedir en qué tipo de contenido nos interesamos En este caso nos arroja la opción de Journals, de revistas científicas Seleccionamos y nos va a arrojar todo el menú de revistas científicas Que publican temas relacionados a los temas previamente seleccionados por nosotros En este caso fue Medicina Deportiva y Rehabilitación Entonces todas las revistas que nos interesen Las vamos a ir seleccionando Para darles un seguimiento a las publicaciones que se realizan en estas revistas No únicamente están estas Podemos ponerle en Buscar Más Y nos va a aparecer todas aquellas revistas científicas que publican Acerca de los temas que nos interesan Que seleccionamos de nuestro interés En el caso de que no encuentran alguna revista aquí Pues simplemente nos vamos hacia arriba Y buscamos aquella revista Pues obviamente si conocemos el nombre de la revista Por ejemplo aquí vamos a buscar El American Journal of Sport Medicine Una vez que nos sale Pues simplemente le vamos a dar Follow Y listo Vamos a estar ya siguiendo esta revista Podemos buscar las revistas que nosotros queramos Una vez que edad seleccionamos Las revistas que queremos seguir Simplemente hay que presionar en Next Y ahora nos va a pedir las palabras clave En las que estemos interesados Que estén dentro del título O dentro del abstract de algún artículo La primera que vamos a poner obviamente Pues es fisioterapia Entonces todas aquellas palabras Que tengan Todos aquellos artículos Que tengan la palabra fisioterapia Dentro del abstract Es decir del resumen O dentro del título Nos van a aparecer en nuestro feed Agregamos también por ejemplo Músculo Y vamos a agregar una tercera palabra No lo sé cáncer Aquí tú puedes poner las palabras Que a ti te plazcan No el número de palabras que tú quieras O las palabras en las que te has interesado Por ejemplo Podemos poner también Pulmonar Pulmonary Evidentemente Todo es en inglés Una vez que termines De poner las palabras clave Que te interesen Pues ponemos en Finish Y nos va a arrojar Todos aquellos artículos Que dentro de su título O dentro de su abstract Tengan las palabras clave Que hemos puesto En las revistas Que hemos seguido O que estamos siguiendo O que hemos seleccionado Dentro de los temas Pues que seleccionamos previamente Entonces es una búsqueda Un poco específica Pero aún así Es bastante amplia Nosotros podemos hacer Lo más específico que podamos O que queramos Mejor dicho ¿De acuerdo? Nuestro feed Lo vamos a tener En el manual de la izquierda Y los puntitos rojos Van a significar Que hay nuevos artículos Sobre esa palabra clave ¿De acuerdo? Si no nos agrada Alguna de estos Simplemente Pues lo borramos Le damos en Delete Y lo borramos Si queremos editarlo Pues lo editamos Para agregar Una nueva palabra clave Le presionamos El botón de Agregar otro feed Y simplemente ponemos Otra palabra clave Por ejemplo Sport Medicine O simplemente ponemos Sport Para que todos los artículos Que tengan que ver Con deporte Dentro del área de la salud Que ya seleccionamos previamente Pues se nos arrojen Y aparezcan En nuestro feed ¿De acuerdo? Le damos en Add Nos va a pedir Si queremos Poner autores Tópicos O lo que queramos Si no Pues simplemente Damos Next Aquí hay que activar Las notificaciones Para que cada que un artículo Sea publicado Nos llegue la notificación En nuestro celular Y podamos ver Pues que se acaba De publicar ese artículo De nuestro interés ¿De acuerdo? Aquí es para excluir Algunas palabras Dentro de la búsqueda En este momento Pues necesario Simplemente le vamos a dar En Next Y se va a agregar El feed Con esa palabra clave Que hemos agregado Que en este caso Fue Sport Y nos va a arrojar Todos aquellos artículos Que tengan dentro De su abstracto Su título La palabra Sport En las revistas Que hemos seleccionado Previamente ¿Cómo nos aparecen Las notificaciones De Researcher? En nuestro menú De notificaciones Simplemente Pues deslizamos Y nos va a aparecer New Papers in Feed Con alguna palabra clave Que hayamos puesto Y nos va a aparecer También el título Del artículo Para que veamos Si nos interesa o no Si no nos interesa Simplemente lo ignoramos Damos clic Y nos abre directamente El artículo En la aplicación ¿De acuerdo? Como podemos ver En el menú de abajo Nos da algunas opciones Dentro de las cuales Está el PDF Si es que está en Open Access Además nos arroja Algunos artículos Que tienen que ver Con ese artículo Que nos notificó Si está en Open Access Presionamos el botón PDF Y nos va a abrir El PDF del artículo Como tal Aquí podemos descargarlo Si queremos En nuestro celular O en nuestra tableta ¿De acuerdo? En el caso Que no esté en Open Access Que es un artículo restringido Pues difícilmente Podemos encontrarlo En Sci-Hub Porque son demasiado recientes Para la base de datos De Sci-Hub ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos Simplemente O lo que yo hago Es guardar el artículo Para después extraer el DOI Y buscarlo más adelante En la base de datos De Sci-Hub Entonces simplemente En algún artículo Que nos interese Le damos en el botón Que es parecido Al de Instagram De guardar Y el artículo Se nos va a guardar Dentro de la aplicación ¿De acuerdo? Simplemente nos vamos Al menú En donde está El botón de guardar Y ahí aparecen Todos los artículos Que hemos guardado ¿De acuerdo? Entonces Más adelante Dos o tres meses Que pueden aparecer Dentro de la base De datos de Sci-Hub Simplemente entramos Extraemos el DOI Y lo buscamos En la plataforma De Sci-Hub Podemos acceder A la página De la revista Que publicó el artículo Presionando en full text En caso de que no Encontremos el DOI Dentro de la aplicación Bueno, espero que Pues estos dos métodos Les sirvan Que puedan mantenerse Actualizados Que tengan acceso A artículos buenos Y nuevos Recuerden que hay que leer Por lo menos Un artículo diario Y si alguien conoce Otro método O otra forma De mantenerse actualizado Con artículos científicos Pues estaría chido Que lo pusieran En los comentarios Para que todos nos enteremos Porque al final de cuentas Es ayudarnos unos con otros Y los más beneficiados Pues son nuestros pacientes ¿Ok? Entonces Saludos Cuídense